Música Buenos dias, buenos dias, buenos dias sean bienvenidos a otro video mas del equipo Barracuda en este momento estamos precisamente aca en la union en las tunas señores aca en restaurante el hostel el encantado una vez mas en tierra de Jimmy en la Sol donde siempre nos reciben con los brazos abiertos y aca esta la nave que nos va a transportar hasta el fondo del oceano a probar suerte a pocos dias de la semana santa cada vez estamos mas cerca de la semana mayor y vamos a ir a probar suerte a ver si llevamos ese parguito y aca el equipo Barracuda ya preparando sus herramientas para irse de pesca ahi vemos que el doctor Ferrufino va a guardar la nave ahi hay un desnivel ahi esta ahi hay desnivel cada paso va mas hondo aca el doctor Zenon el director técnico de la Barracuda ya ve que le dije ahi esta donde esta la lancha el teléfono si era de jalarla si era de jalarla ya preparando las herramientas que vamos a utilizar para ir detras de esos peces para ir detras de esos peces deseenos suerte ya les vamos a transmitir la primera pesca aca el licenciado William Andrade no puede faltar en el equipo Barracuda ya viene listo y preparado con su uniforme no queremos no no jajajajaja saludos sigan viendo el video vean ya estamos a bordo de la nave ya en breves minutos salimos vamos a probar suerte deseenos suerte ya saben que si nos va bien compartimos los peces con todos los suscriptores estamos listos Jimmy? listo listo démosle entonces ya les vamos a transmitir la primera pesca y nos fuimos señores listo Will allá el director técnico preparando la herramienta listo lleno de fe ahí estamos con el doctor Berrumbino preparando también su cañita de pescar cargándola de hilo listo Jimmy? con todos los poderes vean el astro rey una vez más alumbrando el mundo entero radiante como siempre vamos mis hermanos en breve minuto les vamos a estar transmitiendo la primera pesca muchas más no me creas pues no me creas pues ya ve tú con la brilla una vez que sabe que sabe sabe una toque ahora no le crea grabando picas algo ahí picas algo ahí y 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 seguimos probando suerte señores solo en una vista incomparable acá en tierras de la unión en las dunas 15 millas náuticas 15 millas náuticas vean listo doctor listo estamos y 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 no le creo y 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 segundo vela señores pesca y libera estos peces son capturados sólo para la foto porque están en peligro de extinción y es prohibida su pesca y así es que lo vamos a acercar a la lancha nos tomamos la foto y con la misma que regrese a su hábitat ya está cerca ya lo podemos ver y 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 listo hay que dejarlo ir luego aguanta aguanta un minuto para tomarme la foto vamos a proceder a liberarlos señores saludos saludos libérenlo vamos a liberar señores pesca y libera listo a cargo de los doctores vamos a liberar este vela listo 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 después de un día de pesca muy exitoso nos retiramos a nuestras casas una vez más la segunda ocasión que visitamos acá las tunas la unión en tierras de jimenda sol listo jimmy un saludo visiten el perfil de jimenda sol para que les puedan dar estos tours hagan contacto con él y él les va a dar el precio de lo que cuestan estos paseos pero decirles que al final salimos victoriosos porque vale la pena cada segundo cada minuto de este día nos relaja nos hace disfrutar nos hace botar el estrés y acá pues hagan contacto con jimmy el doctor jose ferrucino melara victoriosos se dirige a su casa allá con una buena pesca el segundo pez vela del mes de marzo siempre acá en tierras de la unión en tierras de las tunas acá el director técnico de la barracuda el doctor senón ayala listo allá el licenciado william andrade quien también produce práctico una buena pesca listo y nos dirigimos a nuestra casita señores ya salimos en la mañana y hoy pues ya estamos reportándonos con victoria porque llevamos una buena pesca para nuestras casas nuestras esposas van a estar felices porque agarramos unos dos que tres peces el segundo vela ya en otra ocasión habíamos agarrado el primero hoy tuvimos una experiencia más con esos peces tan hermosos los hemos dejado ir porque son especies protegidas pero si llevamos barracudas y otro tipo de peces para consumo de nuestros hogares que dios me los bendiga siempre gracias por estar pendiente de todas las transmisiones del equipo barracuda y que para nosotros es todo un placer poderles compartir con ustedes estas aventuras que nos damos de vez en cuando saludos que dios me los bendiga listo eso y y y y y Gracias.